Aplausos Aplausos Sonido Aplausos Sonido Sonido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! На сборочный тур некоторые команды выставляют сразу два экипажа Все пришли на нас посмотреть Ну почему все? Есть и нормальные люди Внимание! Перекличка Иванов Я Петров Я Зинов Я Клавишник Так Про Маслякова, Марковна и Чиурина не шутим Ясно? Ясно! А кто это? По-моему, мы поехали! Девчонки, поручайте Привет Та-та-та! А! Какой мужчина! Я сдрануто! А! А меня он даже не коснулся А я-то! Да не ты! А вот она своему мужу, на день рождение, роликовые коньки купила Зачем Ян�로? А ты? N embryo de forma catre Así que son muy tradicionales de asombrados de la feed. ¿Tendieron que es muy tradicionales o muy atentas? ¿Cámblados siempre podemos repetir que no una compañía? ¿Qué? ¡Muy malvete, chicos! ¡Sed&% todas lasuitas! ¡anos mire! ¡No he molido por la 해ganza! ¡Voy chicos también! ¡No, no, 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 no! ¡A por supuesto que no, 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 no! A pro mon amigo parlinijk, o la gente ya me vee. A pro même. Ja es一個 psychotherapist. En Education es una paraically infrançada y hablando... ¿Vеро çok? Mccяет de fibras, issues Minha sonia. Mccan de soya mujer. Pues el miedo es baby. ¡Verdim emocional! Hay una problemática. ¡Suscríbete al canal! 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 Como en este año, el parque se descanse con la cabeza de la cara. En el barco se descanse con la cabeza. Y yo estoy en la cabeza de la cabeza. Pero ¿por qué? Pero ¿cómo se ha estado, en el parque se descanse con la cabeza? Y ustedes, ¡vamos con el cabello! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.